Hoy día nos encontramos junto a nuestro ejército, pero no es el único día. Desde el inicio, efectivamente, nuestro ejército ha estado con nosotros, porque en realidad todos nosotros somos ejército. Y nuestro ejército, con su capacidad estratégica, nos ha acompañado a lo largo de seis meses. Seis meses en donde el personal de salud y el personal del ejército y los otros integrantes de las Fuerzas Armadas y Policiales hemos trabajado día a día. No ha habido sábado, no ha habido domingo, no ha habido feriado. Hasta el último lugar de nuestra patria, ustedes han combatido en esta guerra totalmente atípica, totalmente diferente, en una guerra en donde el enemigo está dentro de cada uno de nosotros, pero afortunadamente cada uno de nosotros ha sido el soldado más eficaz para combatir este enemigo. En este momento, luego de momentos tan duros para nuestra patria, estamos viendo cómo lentamente las cifras comienzan a disminuir. ¿Por qué disminuían? Porque personas como ustedes han estado al pie, porque personas como ustedes han llevado esperanza, han llevado salud a nuestra población. Y sin esos componentes habría sido imposible llegar a este momento. Sin embargo, en esta guerra tan extraña, no debemos cantar victoria. Debemos tener esperanza, pero tenemos que tener una expectativa armada, porque en todos los países del mundo, luego de este momento del descenso, han visto cómo, en la medida en que todos hemos empezado a salir y a recuperar nuestras actividades, han habido rebrotes. Es por eso que, en este momento en que hacemos un alto, para dar un merecido homenaje al personal del ejército, que ha estado en todos los lugares de nuestra patria, que ha ayudado, en un momento en que el país estaba paralizado, a movilizarnos a todos. En un momento en el cual nuestro ejército nos ha ayudado a llevar salud, a llevar personal, a llevar seguridad, a llevar insumos por todo lo largo y lo ancho de nuestra patria, en un momento como este, ahora hacemos un alto y los reconocemos. Tengo que decirles que es un alto nada más. La guerra continúa. El virus ha venido para quedarse con nosotros. Y hasta que no alcancemos la vacunación, todos tenemos que continuar viviendo con el virus. Es por eso que, en este instante, justamente en este momento, nuestro ejército tiene un rol preponderante, porque muchos de nosotros los civiles cantamos victoria antes de tiempo. Este ejército, con su pensamiento estratégico, sabe muy bien que lo que estamos haciendo es una pequeña pausa y que esto puede continuar. Quiera Dios que no sea así, pero lo más probable es que tengamos que continuar. Así es que esta pequeña pausa que tenemos nos permite cuidar de la salud de cada uno de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas y en particular nuestro ejército. Hacer actividades como esta, en donde el trabajo multisectorial se demuestra. Una enseñanza de esta pandemia es que solo unidos vamos a poder resistir y que los subsistemas tienen que unirse y que los subsectores tienen que unirse y hacer lo que estamos haciendo ahora. Venir todos juntos para ver cómo están. Venir todos juntos para decirles gracias. Venir todos juntos para darle más fuerza para seguir adelante. Recordemos, solamente unidos vamos a poder resistir. No solamente todos los ciudadanos somos ejércitos. Siempre hemos escuchado hasta quemar el último cartucho. Ahora va a haber que tener un pequeño cambio en el EMA. Porque únicamente gracias a ustedes, a la capacidad estratégica de nuestras Fuerzas Armadas y en particular de nuestro ejército peruano, vamos a poder continuar todos hasta lograr la victoria. ¿Cuál es la victoria? Aplicar la última vacuna. Hasta aplicar la última vacuna va a tener que ser nuestra nueva concilia, no solamente de nuestro ejército peruano, sino además de todos nosotros los ciudadanos. Muchas gracias a ustedes, porque ustedes son los aliados de la salud. Y quiero en particular, a través de ustedes, agradecer a la familia del ejército peruano. Porque ustedes no están en sus casas. Porque ustedes han trabajado sábados, domingos y feriados y no han estado con sus familias. Por favor, a través de ustedes, envíenle el agradecimiento de nuestro Ministerio de Salud y de todos los otros ministerios que estamos trabajando en esto. Y de todos los ciudadanos peruanos, a sus familias. Porque gracias a sus familias, ustedes tienen coraje. Gracias a sus familias, ustedes tienen soporte. Hoy día, estamos aquí para agradecerles. En particular, agradecerles por su trabajo, por su resiliencia, su capacidad de resistir y reconstruirse en situaciones difíciles. Muchas gracias al ejército peruano. Muchas gracias a la familia del ejército peruano. Y estoy segura que vamos a continuar todos juntos hasta aplicar la última vacuna. Gracias.